que ha parado en entrenamientos, cosas que después no plasma en el campo de juego. No sé si lo hace por cábala, para lo que sea. Ahora, el cambio sí me parece lógico de Zambrano en la saga central. No por la actuación de Ramos, sino por lo que decíamos del conocimiento del fútbol. No, pero en verdad... No juega ninguno en Argentina. No, 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 no juega ninguno. Y de las campesas tampoco. Pero conoce la gancha. Por ejemplo, yo era uno de los que pedía a Zambrano para el partido pasado frente a Bolivia por un tema de jerarquía y todo eso, pero tengo que decirlo y reconocerlo. La actuación de Ramos me cayó la boca y creo que se la cayó a varios. Porque muy sólido, la verdad, Ramos en estos dos partidos, muy bien, haciéndola simple, yendo bien en el juego aéreo, las coberturas. Y no entiendo ahora por qué va a cambiar. Sobre todo, va a cambiar. No, si es que cambia, claro está. Si es que cambia, no lo entendería porque hay que recordar que la línea defensiva de Perú ha mejorado en los últimos dos partidos porque antes de eso éramos la selección más goleada. Sí, sí, pero ¿sabes qué pasa, Sergio? Que yo creo que la modificación de Zambrano por Ramos tiene que ver más con la movilidad de los delanteros argentinos, en este caso de Lautaro Martínez y de la llegada de los volantes. Y que Ramos, a ver, nosotros jugamos de locales contra Chile. Había un Berenton, por ejemplo, que había que marcar. Y en Bolivia estaba Martínez, lo que son delanteros más referenciales. Argentina no tiene un delantero tan referencial como lo tiene Chile. Pero pará, otra cosa que suma a eso, se hizo dos partidos a Ramos. Hizo mucho sacrificio. No, 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 pero yo te hablo en el priori. No, no, pero sumale a eso, sumale a eso el trabajo de los más de 90 minutos que hizo en dos partidos. Ah, claro, no es el tema físico, dice usted. No, 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 claro, es el tema físico. Pero en el tema futbolístico, yo creo que tiene que ver por eso, ¿no? Con ese lado de que los delanteros argentinos tienen más la autora o tienen movilidad. ¿Y qué? Pero, o sea, ¿ustedes confían, o sea, creen que Zambrano de repente tiene más movilidad? Yo para mí sí. Para mí sí. Pero yo creo que Zambrano podría obedecer a ser una marca personal a alguien. Sí. Y Zambrano muchas veces, o sea, a veces es demasiado demente. A mí Zambrano me parece un crack y me encanta la jerarquía. Pero muchas veces cuando haces una marca referencial, caro, llanco, si el uno contra uno te lo ganan.